Pero, bueno, creo que se salió muy concentrado, sabiendo que iba a ser un partido público. Fue un doble individual muy difícil, luchado, entonces, bueno, creo que saliendo así, se jugó ese primer tiempo que hicimos la diferencia. ¿Te quejaban mucho de Pompey del otro lado, de arbitraje? ¿Vos cómo lo viste? No, la verdad que no vi que se haya equivocado. Me equivocó, habrá sido para los dos lados, la verdad que no me gusta hablar de arbitraje, pero creo que los goles, más que todo, se hicieron buenas leyes. Guillermo, ¿se plantearon la cantidad de situaciones que erraron? No, la verdad que eso más en la semana, pero bueno, creo que ya convertir tres goles en un partido es importante, obviamente. Da lástima porque se haya puesto el partido como para marcar dos tres goles más, pero creo que con tres goles ya está bien. ¿Por qué fue mejor, o si crees que fue mejor, Arsenal que Independiente? Porque supo encontrar los espacios que dejó Independiente y supo convertir los goles en el primer tiempo, más que todo. ¿Para qué está Arsenal y cómo enfrentan ahora San Juan o San Juan? Estamos así luchando, para dar pelea en cada partido y obviamente ahora a San Juan vamos a buscar la victoria, ¿no? Sabiendo que estamos ahí de la punta y que tenemos posibilidad y vamos a abordar. ¿En la segunda parte es como que entraron quizás más relajado y por eso apretó un poquito Independiente? Sí, también sentimos un poco el desgaste del primer tiempo, hicimos un muy buen partido, creo que en el segundo lo sentimos. El parate también nos enfrió un poco, así que fueron varios factores, pero más allá de eso creo que sí, es un buen partido. Quizás es sobre el parate, ¿es difícil concentrarse saliendo un partido totalmente liquidado con un parate y con los sucesos que hubo? Es difícil, es difícil, porque te enfriás físicamente y después ves cosas muy feas, entonces es difícil entrar. Probablemente, bueno, fueron 10 minutos de concierto que después lo supimos dar la vuelta y empezar a atacar mejor.